La Paz del Señor, querida familia. Buenas tardes. Son las 8 y 41 de la tarde. En otros lugares de América es mediodía o principio de la tarde. O va avanzando la tarde. Primero de todo, disculpas por no enviaros ayer la bendición. Ayer tuve un día tan complicado que no os pude mandar la bendición. Lo siento de corazón porque me habéis escrito diciendo que estabais esperando la bendición. Que os extrañaba que nos la enviase, pues lo siento mucho. Realmente no me fue posible. A lo mejor tenía que haber hecho yo que fuese posible, pero bueno. Y hoy he tenido un día complicado porque he estado varios días fuera con apostolados, visitando familias, con confesiones, con dirección espiritual. Y hoy estaba rendido. Y además está cambiando el tiempo aquí en España. Ha bajado 10 grados la temperatura. Y a lo mejor me ha influido el cambio de tiempo y estaba agotado. De manera que me ha sido muy difícil poder trabajar en el día de hoy. Estaba mareado. Se me ha pasado un poco el mareo y el agotamiento y he podido grabar un evangelio y una adoración eucarística. Y ahora, con todo el amor de mi corazón, os envío la bendición. Mira, Señor, a tus siervos y a los que ponen su confianza en tu misericordia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Feliz Día de San José, querida familia, que tengas una santa noche, una santa tarde. La paz del Señor.